Bueno, ahora sí, comencemos. Miren estos buches tan lindos. Este está en edad mediana y este ya es adulto. Ya me ha dado muchas frutas y le he sacado muchos hijos que están bien chiquititos. Miren que ahí arriba, como ya muchas frutas, han quedado semillitas. Miren, estos negritos que se ven acá son semillas. En todos estos envases reciclados voy a estar sembrando estos cactus de acá y los cactusitos buches que conseguí. Quiero irles comentando la historia acerca de estos buchesitos y los voy sembrando. Vamos a mover la caja para acá, o ya me puse para que vayan viendo. Estos buches los fui a hacer un intercambio con una amiga, pero como no la conseguí, me fui a casa de otra señora que tenía rato que quería hacer intercambio con ella, pero no la había visto. Entonces, decidí ir y la conseguí. Entonces, yo le llevé las planticas, le gustaron mucho y ella me regaló todos estos buches. Imagínense, 14. Yo no sabía que los cactus buches daban hijos por debajo, o sea, que le nacen hijuelos así, ¿verdad? Pero que a este mío solamente me ha dado semillas, nunca me ha sacado. Entonces, el de ella sí sacó. Yo no sé si es que es otra variedad. Ustedes déjenmelo saber en los comentarios. Bueno, a mí me gusta mucho hacer siempre intercambio de plantas, porque para estar comprando plantas se gasta mucho dinero, ¿verdad? Entonces, yo últimamente he recurrido a los intercambios. Voy a estar sembrando diferentes tipos de plantas para que no se me aburra. Bueno, miren, esto es una tuillo rosada. Miren qué bonita es. Tengo blanca, amarilla, roja, diferentes colores. Esta la corté ayer. Vamos a ver si quedó bien. Este sí los humedecí un poquito, porque ella, la rosadita, aguanta más que las de los otros colores. Ella pega muy bien. Voy a ir colocando por acá. Tengo dos ramas que corté. Aquí está la otra. Yo las aprieto siempre para que las raíces estén bien firmes, bien agarradas. Cuando les hagan calado. Voy a colocarla por acá. Este, ¿qué más sembramos? Son tantas, amigos. Voy a estar mojando el envasito donde voy a sembrar la... Bueno, a ella se la conocen por muchos nombres. Le llaman legua de suegra, le llaman espada de bolívar. Este, pero su nombre científico es Sanseviedra. Vamos a esperar a que absorba el agua para sembrarla. Esta es la que voy a sembrar acá. Este cartucito, ayer lo tuve que sacar del matero donde estaba, porque... Se me... Estaba con otra matica, ¿verdad? Y ya la otra matica necesitaba su espacio. Entonces, yo lo saqué. Y ahora voy a estarla aquí cerrando. Ustedes se preguntarán, ¿ella no usa guantes y cómo agarra esos cactus? Pues ya estoy acostumbrada. Sí me apoyo, pero... Ya tengo como los callos. Entonces no pasa nada. Amigos, suscríbanse a mi canal, por favor. Denle me gusta. Aquí lo estoy acercando porque necesito la otra mano para colocarle su sustrato. Amigos, no les comenté qué sustrato yo estoy usando acá. Pues bien, este sustrato está hecho de tierra negra, cenizas y abono de chivos, ovejos, conejos. Donde mi suegra, ahí crían animales. Tenían conejos, pero ya los sacrificaron para la comida. Y este tiene muchos ovejos y el corral está lleno. Entonces de ahí yo obtengo el abono. Y la otra queda lista. Y la tierra negra, ¿de dónde yo la consigo? Yo les voy a mostrar un momento. Yo coloco arena en un caucho. Y yo ahí yo voy tirando todas las conchas de los residuos de la comida. Fíjense que nacen hasta honguitos, miren. Hay cáscaras de huevo, concha de papa, concha de cebolla. Todos los desperdicios de la comida. Fíjense que ahí de una vez van naciendo plantitas también, ¿ve? Porque les gusta mucho. Ya con el tiempo, esta arena siempre le voy echando esos residuos. El agua de donde lavamos los platos, todo eso. Ya con el tiempo, esta arena se va haciendo negra. Y esa es la arena que yo utilizo para mis plantas. Es una arena muy suelta. Aquí quería mostrarles el michu. Miren cómo está acostadito en el abono que utilizo para los chivos. El abono de chivos, perdón. Que utilizo para las plantas. Miren, eso es un caucho también. Y ahí lo coloco. Y cada vez que yo voy necesitando, voy agarrando de allí. Ahí está el gatito. Ok. Volvemos acá. Sembrando estas plantas. Ya la arenita ya absorbió el agua. Voy a hacer un horito con mi dedo para no maltratar la matica. Allí voy a colocar la sanse de vidrio. Voy a proceder a apretar un poquito. Voy a colocar un poquito más de arena. Y así quedó. Y así quedó. Yo uso puro reciclado, amigos. Ahora vamos a sembrar algunas plantitas. Voy a sembrar esta. Vamos a hacer igual lo mismo que hicimos ahora. Voy a pasar un poquito de arena para acá. Para poderle... Yo les había llenado todo hasta arriba para calcular cuánto necesitaba de arena. Amigos, escríbanme en sus comentarios. Cuéntenme de qué país nos escriben. Cómo ustedes abonan sus matas. Cómo les gusta. Miren, aquí es donde estoy tomando la arena. Que ven que a veces saco arena. Y aquí la preparé. La mezclé. La arena negra con las cenizas. Y... Y el abono de chivo. Aquí es donde estoy trabajando. Que coloco así alrededor. A mí me gusta... Apriétala un poquito. Yo a estas no les voy a echar agua todavía. Porque estos cactus... No les gusta mucho el agua y la arena ya está un poquito húmeda. Yo la dejo así como por unos 5 días. Y después le echo un poquito de agua. Vamos colocándola por acá con las otras. A ver qué más vamos a sembrar. Ah, miren. Estas son unas piñitas de jardín. Que hace rato que las saqué y no las había sembrado. Voy a sembrarlas en esto. Y aquí yo le hice unos hoyitos. Porque estos los voy a colgar. He visto que se ven muy bonitas así. Cuando las... Hacen colgadas. Siempre apretándole un poquito. Son dos. La otra es más chiquita. Pero ellas crecen muy grandes. Si se ve diferente. Pero es la misma. Ellos a veces dan ramas... Diferentes. Todas las plantas tienen eso. Amigos, así quedó la siembra. Miren por acá. Tenemos diversos tipos de cactus. Así quedaron los buches. Los adultos. Los medianos. Y los chicos. Me quedaron unos sin sembrar. Pero me quedé sin envases. Les hablo desde Maracaibo, Venezuela. Escarla y sus plantas. No olviden suscribirse a mi canal. Dejarme un me gusta. Se los agradeceré mucho. Y... Déjenme sus comentarios, amigos. Hasta la próxima.